1, 2, 3, 4, 4 En esta vida hay muchas cosas Pero de vida no se conoce Si usted me gusta, yo no sé A mí me gusta vivir en el otro En esta vida hay muchas cosas En esa vida hay muchas cosas Pero de vida hay muchas cosas En esta vida hay muchas cosas Que esta vida hay muchas cosas Si usted te dice, es demasiado Pu, 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 pu soy un hombre libre así me sigues que me deseo soy pachandero, soy pequimero solo de noche de día una que venga solo, ¿me quieres ver? nadie me gusta ni bien de noche nadie me canta una vez que va nadie me gusta ni una noche no soy un hombre libre soy un hombre libre así me sigues que me sigues que me sigues que me sigues así me sigues que 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 me sig Yo soy nocturno de noche A mí me gusta vivir de noche Y a mí me encanta la felicidad A mí me gusta vivir de noche Yo soy un hijo del alma roberta ¡No, no, no! ¡No, no, no! Sabemos que muchos de ustedes vienen a escuchar este corrido Vamos a ver si se lo saben Que soy Gavito Vamos a cantarlo todos Venga fuerte mi matizaje Si eres padre, te uniré al ambiente